¿Cómo no sentir orgullo por esta muestra, por estas imágenes, por la labor de nuestros compañeros reporteros gráficos que en ese momento, cuando la dictadura aún estaba muy presente, asumieron su rol, fueron conscientes de la necesidad del registro y estuvieron a la altura que la realidad exigía? ¿Cómo no sentir orgullo por esta muestra, por esta muestra, por esta muestra, por esta muestra, por esta muestra? Incluso anticipándonos con algunos detalles de lo que íbamos a encontrar adentro. Uno de ellos fue, esta puerta era verde, ahora es gris, y me acuerdo que nos acompañaba la secretaria de la CONADEP, Graciela Fernández Mejidi, agarró una llave, raspó la puerta y la pintura verde estaba abajo de la gris. Los milicos pintan siempre encima, ¿no? Entonces, en función de eso, era fácil encontrar ese detalle. Llegó un riel, dijimos, acá hay una puerta corrediza, pero la puerta corrediza no estaba porque eso había sido modificado, pero encontramos que habían hecho la pared, pero el riel lo habían dejado. Así que, bueno, todo eso certificaba el lugar donde nos habían tenido en ese lugar. A mí me tuvieron tres meses. Recién cuando veía esa foto, que estos días la recordamos tanto, la ronda, esa ronda, digamos, a esa ronda, a esa ronda, se llegó en el juicio, las autoridades del juicio, digamos, los fiscales y los jueces, no les permitieron a esas madres usar el pañuelo en algunos momentos, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque efectivamente se llegó al juicio en una situación de debilidad. Se pudo juzgar a nueve y se condenó a cinco. Y hubo ochocientos y pico de testigos y treinta mil compañeros nuestros desaparecidos. Pero todo eso puesto de un lado para condenar a cinco hijos de puta. Eso fue el juicio. Claro que lo celebramos, pero, digo, fue mucho esfuerzo y lo tenemos que mirar también como, no sé si fue lo posible, pero digamos, había una democracia claramente débil. ¿Qué es la democracia?